¿Qué estamos festejando? El Atlixcayotón, buenas tardes a todos los presentes. Les agradecemos y los invitamos cordialmente el 4 de septiembre a las 10 de la mañana en el Cerro de San Miguel. La entrada es gratuita. Lleven a sus hijos porque es un evento familiar para que nuestras raíces no se pierdan y les inculquemos nuestras costumbres a todos los atlixquenses. No por ser el Atlixcayotón es menos que el Atlixcayotón es la fiesta de Atlixco, de todos los atlixquenses. ¡Viva Atlixcayotón! Ahorita van a lanzar el rostriste los dulces y la fruta y los lanzantes que están en el palco. Los invitamos a la 1.30 a la pega del baño.